Que es la que, humanos perfumados, les saluda Merlivet, la boricua perfumada Y hoy quiero hablarles de este perfume para esas chicas, chicos, amante a la rosa Si tú no eres amante a la rosa despamparante, adiós, no me veas Hace un tiempito ya me di la vueltita por Sephora a buscar unos productos de skincare Y de paso, cachetera full, me fui a buscar unas muestritas Y entre ellas estuvo la de Red Roses, es un perfume nicho de Jo Malone Se llama Red Roses, así mismo, rosas rojas Si a ti te gusta la rosa en todo su esplendor Una rosa súper fresca, con mucho, mucho limón Pero una rosa con todo y tallo, así mojada Te recomiendo esta fragancia Yo no la he comprado todavía, número uno, es bastante cara Número dos, la veo para layering O sea, en combinación con otro perfume, en mí por lo menos Sola, no tanto porque a las personas de mi alrededor no les agradó Me dijeron que olía a funeraria Aunque a mí en lo personal me gustó Ellos me dijeron que olía literalmente como a cuquito Una funeraria que hay en moca, Puerto Rico Porque yo soy de moca Y me dijeron, nena, hueles a cuquito Esas notas de rosa le tienden a oler A familiarizarlas así, como que con entierro, con señora Pues mira, no te la compres, no pierdas el tiempo Si eres amante fula de la rosa, no te importa nada lo que te digan La puedes comprar En un futuro yo la compraría, pero en frasco pequeño Si la tienes o no, me dejas saber en comentarios Si eres amante de la rosa como yo Y si no te gusta y te huela vieja Uh, a funeraria Me avisas también Gracias por ver el video